Buenos días, Boston, Estados Unidos. Buenas tardes, Madrid, España. Un mes más y estamos en marzo. Una semana más, un jueves más, un día más, una píldora más de español. ¿Por qué qué? Que porque... ¡Qué juego de palabras tan curioso, extraño y, ¿por qué no? Divertido, ¿verdad? Muchas veces este tipo de palabras nos genera cierta dificultad, sobre todo cuando tenemos que escribirlas. ¿Por qué? Quizá porque se complementan y porque, cuando las oímos, son iguales. Nos suenan igual, ¿verdad? A estas palabras las llamamos homófonas y tenemos muchos ejemplos en la lengua española. A ver, a ver, ¿hasta? ¿Hasta? ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vaya? ¿Vaya? En el caso de por qué, por qué, hay generalmente una entonación diferente que nos ayuda a diferenciarlas. Incluso si yo digo, ¿por qué, por qué? Estoy utilizando otro homófono más. Una locura, sí. Pero veréis, vamos a intentar que todo esto funcione en nuestra cabeza y que no sea para nada algo difícil, complicado de entender. Cuando yo hago una pregunta, utilizo dos palabras y la palabra que tiene tilde, tiene ese signo gráfico que nos dice que ahí hay una intensidad. Por qué, cuando yo respondo a la pregunta, utilizo una única palabra y el que no tiene tilde, es decir, la E no lleva el signo gráfico. Por último, y para aclarar ya todo, si yo utilizo la palabra por qué junta una única palabra y sí esta vez con la tilde, con el signo gráfico, lo que estoy haciendo es utilizar no un pronombre interrogativo, no una conjunción, sino una palabra que sería un sustantivo sinónimo con el mismo significado que palabras como causa, razón, motivo. Y ya está. Es decir, que tenemos estas tres opciones fundamentalmente. Y bueno, si alguien me dice, ¿por qué qué? Que porque ese juego de palabras, ese diálogo, ya seguramente empieza a tener sentido, empieza a tener un significado en vuestras cabezas también. Alguien me pregunta, ¿por qué? ¿qué? Y ese que se refiere a algo que yo he preguntado, como, ¿qué quieres decir? Y yo respondo, ¿por qué qué? Yo he dicho claramente lo que quiero decir. Y la otra persona responde, que porque no te he entendido bien antes. Y ahí ya solucionamos el problema, aclaramos la duda, y esa posible discusión se convierte en un diálogo en el que las dos personas se entienden. ¿Ves? Un ejemplo que en un principio podía parecer complicado, pero que espero ahora os resulte mucho más fácil de entender. En inglés, ¿por qué? pregunta y ¿por qué? respuesta son dos palabras diferentes. Why, because, y bueno, pues lo tenéis más fácil en ese sentido. Pero, en español tenéis que entender esa diferencia, sobre todo porque cuando la escribimos tenemos que hacerlo bien. ¿Un ejemplo más? Bueno, os voy a poner un ejemplo que tiene que ver con marzo. ¿Por qué existe el techo de cristal? ¿Qué pregunta, verdad? A esa pregunta podemos responder muchas cosas y decir, porque la sociedad machista en la que vivimos llena de privilegios a los hombres. Nos llena de privilegios a nosotros, los hombres. Y, bueno, pues podríamos decir muchísimas, muchísimas más cosas. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, tenemos más que nunca seguir levantando la voz los hombres para decir que sí, que también nosotros somos feministas y tenemos que luchar a su lado, al lado de las mujeres, para conseguir que esa igualdad sea definitivamente, finalmente, real. Y, bueno, con esta pequeña pregunta y respuesta en relación al 8 de marzo, a este mes de marzo, lo que voy a hacer ahora es terminar leyendo un poema de Gloria Fuertes, una autora española del siglo XX, cuyo nombre está en una de las aulas del campus de Tufts-Skidmore, Spain. Así que esperamos que vengáis pronto y que podáis aprender muchas más cosas en el aula Gloria Fuertes de Madrid. Voy a leer el poema. Es un poema curioso, es un juego para divertirse, no lo olvidéis nunca. Y es un juego porque es un tautograma, es decir, un poema que tiene todas las palabras que empiezan por una misma letra. En este caso, ya veréis qué letra es. Carta de la M Manolo mío, mi madrileño marchoso, maduro melocotón maleable, macedonia mascare mañana, mortade la moscatel mío, madrugaré maestro, me manipulas, Manolo macho mío, mándote majuelas, magnolias, maíz, mijo, me matas, majo. Mi madre me maravilla, masculla, melosa, Manolo, Manolo, mágico malestar me maltrata, madre perro mío, mi manera machacona, mi matriz maternal me manda mantener maceta menta, majo mío, mujeriego multado, máscate mi murria, merci, merecido mechón me mandas, medito, meo, meandro mío, mi medieva mejilla manifiesta miente, mi mente, milenarios milagros, mi mimosa mímica, mima mi mística misión, mi romío, mozo molletudo, mofate modorro, mi monólogo monserga muere, mi murga mutilada, mi macarrónica misiva, muéstrate mi macilenta marcha, moqueo, mándame música, muslo mío, más música, muchas marmitas, María Morena. Chao.